No resistes 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 ¡Gracias! 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 ¡A amor! Bójško krepa mora. Sí, sí tach. No mora bis borste, si no tiene 12,00. Ven. ¡Gracias! 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 . . . . . . . . . Sí, sí. Es tuve que estar lleno. No te llevo, siempre... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y con suerte. Sí, sí, sí. Si, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!